El calentamiento es una parte importante y sobre todo indispensable de hacer ejercicio, ya que durante la ejecución de cada entrenamiento participan varios grupos musculares y es importante calentarlos muy bien antes de iniciar. Un calentamiento sugerido debería durar entre 8 y 10 minutos. Calentar antes de entrenar te va a preparar física y mentalmente para tu entrenamiento. Va a ayudar a reducir el riesgo de alguna futura lesión. Además aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el ritmo sanguíneo y te va a ayudar a la movilidad y también a la flexibilidad de tu entrenamiento. Lo que vamos a hacer es preparar a nuestro cuerpo para el entrenamiento iniciando con lo que llamamos un calentamiento articular seguido de una rutina de estiramiento. Iniciamos con movimientos de cabeza diciendo que no y después haciendo un semicírculo. Seguimos con movimientos de hombros hacia atrás. Vamos con las manos a los hombros y giramos hacia el frente. Rotación de muñecas haciendo movimientos circulares a la vez que calentamos los tobillos. También con movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro. Rotación de brazos combinando movimientos hacia adelante y hacia atrás haciendo círculos. Movilizamos las rodillas flexionando con movimientos hacia adelante y hacia atrás. Después abrimos las piernas y vamos al centro sin flexionar las rodillas. Aguantamos unos segundos. Giramos un poco el cuerpo y vamos con nuestra mano izquierda a tocar la punta del pie derecho. Aguantamos unos segundos y vamos a hacer lo mismo al lado contrario. Subimos lento para estirar cuadriceps. Vamos con el talón al glúteo unos segundos y aguantamos y después cambiamos de pierna. Abrimos brazos y estiramos tríceps pasando el brazo por detrás de la cabeza y cambiamos. Y por último tomamos aire. Bajamos y lentamente subimos. Puede repetir este movimiento dos o tres veces. Esta es una forma de preparar tu cuerpo para un buen entrenamiento. Lo ideal es que mantengas cada movimiento durante 12 o 15 segundos. Recuerda que una rutina buena de calentamiento tiene muchos beneficios y además hace que tu entrenamiento sea mucho más eficiente. Si quieres que hable de algún tema en especial, escríbeme en las cuentas de telediario o bien en mi cuenta de Instagram que es Marilu Kaufman.